Ahora en temas internacionales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México eligió este lunes en una votación cerrada a la ministra Norma Piña como nueva presidenta para el periodo 2022-2026, por lo que será la primera mujer en presidir este organismo. Piña ministra desde el 2015 propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. Piña, quien de inmediato rindió protesta, pronunció su primer discurso en el nuevo cargo en el que destacó la importancia de una mujer presida por primera vez este órgano de justicia, pues considerado que se rompió un inacazable techo de cristal. Asimismo, se comprometió a trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Piña es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el 2015 fue designada juez de la Suprema Corte, donde hasta hoy fue ministra de la primera sala.